En Brasil lo que se ha armado es grande, no se me pongan bravos por esto, estas son las noticias, yo tengo que compartirlas. Una vulva, una escultura de hormigón enorme que parece una vulva humana, ha causado un escándalo en Brasil. Miren esto, a todo dar la pieza hecha a mano, tiene 33 metros de largo y es obra del artista visual Juliana Notari, quien la instaló en la ladera de la usina del arte, en el parque rural de arte en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil. Notari hizo una publicación sobre la obra titulada Diva, esto ocurrió el pasado 30 de diciembre y allí detalló cómo trabajaron más de 20 hombres en la escultura hecha a mano, 16 metros de ancho por 6 metros de profundidad. Es la vulva más profunda del planeta tierra, en la publicación dijo que el trabajo pretendía cuestionar la relación entre la naturaleza y la cultura en la sociedad occidental, que es tan falocéntrica, tan antropocéntrica, como yo uso las palabritas para no enmarañarme, y hacer que la gente se cuestione sobre el problema de género. Tremenda vulva, dirán en Brasil.